Y si se la saben pues la cantamos Ya me querías al otro, no te juro que no entiendo, no Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y esa que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me duele lo que quemaba prestidio Recuerdo que le hablaba a la luna, le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueños me hacía mirar Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y viraste pero se fue el barco Y tus ojos las busqué con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco Tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me leer Y pajarito vela, no te vuela muy alto Y nada no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llamen, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú, quien tomó la decisión Dice, y viraste pero se fue el barco Y tus fotos las busqué con todo Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y tus fotos las busqué con todo el mar Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto My beautiful girl power band Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Gracias